Y lo diciendo la frase prohibida como buen fan de Monogatari Hostia, me di un asco escribiendo esto en el guión Es que sé exactamente cuál es Es que lo sé, sé exactamente Que la frase es muy madura para tu edad Y en el guión mismo intenté aclararlo un poco Pero, ah, qué puto asco de frase Es una delicia cómo están escritos y definidos los personajes En esta obra, haciendo de Takagi Una chica un poco más madura Para su edad, por decirlo de alguna manera Literalmente yo ¿Qué pasa, negros? Joder, tío Estoy en directo, estoy creando contenido Para millones de personas ¿Algo hablamos? ¿Qué te estoy diciendo? No quiero pegarte Se escucha muy bajo Pero se escucha por este auricular Sakamoto poseyó la ilusión Tío, no me quedan mal las gafas Gente, me llamo para cenar Que sí, que somos monogatari fans Y lo pones en la categoría de arte No, pues entendido Te gusta monogatari Eres de los nuestros Y Lina, ¿dónde está el maltratador? ¿Cómo? Señálame, señálame ¿Dónde está el maltratador? Joder, la música es Completamente homosexual Por un momento Me ha venido como la nostalgia Y ha sido como Hostia, ¿es verdad tú? Que subí un gameplay de un juego De un puto unicornio Que era como plataformas y tal Un poco por hacer la gracia en su día Hostia, se me ha ido la alegría rápido, eh Tío, cuando ponéis estas imágenes de verdad Que no... O sea, no me he dado cuenta en absoluto Mira que hago la review Y lo edito y tal Y veo todas las imágenes casi otra vez No llego a estas conclusiones No sé cómo hay en el capítulo Y lo para y es como ¡Eh! De casa Yo riéndome de la gente Que no sabe qué pasa con Levi Tendrá que esperar hasta 2022 Tal cual He dicho lo mismo en la review de hoy Pero yo ¿Os van a dejar con las ganas? ¡Eh! Efectivamente Relajados Mantente fresco Dijo el fanahill He's so cute Salve una foto con el spoiler El ilusión es Me sacrifico por ustedes, gente Toda la vibe, eh Toda la vibe Smile, sweet, sister, sadistic, salmón Llega a estar de clase Y se lo queda la silla con la poronga dibujada ¡Noooo! Bueno, el meme está bien O sea, quiero decir El meme no me ofende Pero Nirvana, Miss Fitch Black Sabbath Y metemos al medio My Chemical Romance ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta mezcla? Anoche soñé que te tenía entre mis brazos Creo que deseáis Rodear mi culo con vuestros brazos Lo mismo que yo deseo tener en R8 A la mierda la banda Grabemos un vídeo, Yuri A ver No quiero ser yo quien diga Que quizá En el videíto que os debo Haya un poco de Que yo No, pero Ilu Cabrón Mis niñas No, eso no Eso nunca En Hentai Y literalmente Cajun es puesto número 5 De parodias con más doujins No, cabrón No De tú a tú Solo pongo maravillas No he puesto ninguno En el que mis niñas Se sientan despreciadas O en el que se sientan tocadas Por otro hombre Solo digo Furros de mierda Devuelven a la gótica culona El arco Efectivamente ¿Pero qué hacéis? Pues tú Mi pregunta es ¿Qué hacéis? El proyecto se acerca Al final haréis un corte De animación incluso Y todo ¡Millo! Estáis de la puta Oye De verdad os lo digo El momento se acerca ¿Cuán de cerca? 2043 Espero Os espero Dadmelo en el pecho Dadmelo en el pecho ¡Dame algo! Medio píxel Aunque sea Dice groserías Sí, las digo mucho De hecho En directo Soy un angelito Y fuera de directo Soy un demonio Ahora me ven Como un angelito Pero fuera de directo Un constante pito En mi boca ¡Papa! ¡Para! 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 La verdad es que Esto no me lo esperaba El edit con las gafas Ay, este me gusta mucho Ahora no he desesperado No, 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 no. ¡Ojo, eh! Nuevo trabajador de estudio. Let's go. ¡Uh! Oh, mira, coloreado y todo ahí. Nah, de locos. Brutal, mayor. ¡Pega un corte, gilipolle! Oye, que modernity. Brace traditir. ¿Tracción delantera? Joder, la verdad que... La verdad que el microcorte está bastante bien. Pensil. ¿Tracias? ¿Tracias? Gracias. Estaba poniéndome bastante emotivo, la verdad. Reiner, ven, en diez meses te caigo. En diez meses te cago a trompadas, tonto. Pensaba que iba a poner luego escenas de anime y tal, pero no, no. Bueno, Giver ha decidido insultar muy, muy fuerte. No tengo la sensación de que ya lo he visto. ¡Calla! Aparte, es que de todo tipo, el logo de Shingeki no Kien, de puta madre, pero Eren Chepa en el momento en el que se pone el abrigo. O pie K4, pero pie... ¡Oh! Hostia, ojalá tener esta funda. Bueno, creo que hemos tenido suficiente read por hoy. Yo soy R8, me voy a pillar. Y cada vez que acelero suena el celular. Mio Chan dice que la vaya a buscar. Pero solo tengo tiempo para cabullar.